¿Qué es la misión que asumimos con todo el corazón? Con la vocación que nos convoca como docentes y como transformadores de la educación y reconocemos que a través del acuerdo 021 se crea ese espacio donde el GOAE considera importante el proceso de admisiones especiales dirigido a las comunidades diversas. Para nosotras quienes son las personas que requieren de los procesos del GOAE, la población indígena, población afro, raizal, ron, LGBTI, víctimas del conflicto armado, mujeres embarazadas, mujeres víctimas de algún tipo de violencia y personas víctimas de violencia de género. Que son a las que nosotros les brindamos desde el inicio un acompañamiento y una asesoría en temas académicos, psicosociales, administrativos. Estamos acá realmente para ser un puente entre la universidad y los deseos y los sueños de ustedes. El objetivo también es que ustedes se apropien del GOAE, por así decirlo, que si quieren encontrarse allí pues que realmente vayan. Si tienen un problema, ¿a dónde voy? Al GOAE. Tengo un problema con un compañero o compañera de mi comunidad que está en una situación difícil, etc. ¿A dónde voy? Al GOAE, ¿sí? Tengo un problema frente al tema académico, pues bienvenido y bienvenida al GOAE. Uno está acá, pero detrás de uno está toda la comunidad, mirando cómo está funcionando para fortalecer los mismos procesos de las comunidades indígenas y que no nos desaparezcan. Uno llega aquí con una base, pero no es la mejor base que uno pueda recibir. Y uno llega acá y no está acostumbrado a andar, o sea, a interactuar con muchas personas. La comunicación es distinta o la forma de expresarnos o la forma de pensar. Entonces, a veces es bueno escuchar a otra persona que a uno lo empuje y diga, no, uno sí puede. Y creo que mediante talleres y tutorías a uno le ayuda mucho. La apuesta es intentar vincular a más jóvenes indígenas a la Universidad Pedagógica Nacional para que se profesionalicen. Sería bueno que demos un espacio para que nuestros compañeros sepan de nosotros, de nuestra comunidad, de lo que hacemos. No solo los rituales en sí, sino que aprendan nuestras creencias y costumbres. Digamos que esas son como las cosas que nosotros venimos o queremos mover al interior de la universidad para fortalecernos nosotros mismos. Tener con quién hablar, tener con quién dialogar, cómo hacer un trabajo, cómo hacer un ensayo, cómo todas esas dinámicas que nos presenta la universidad, cómo entre nosotros podemos colaborarnos. Que la universidad sea más sensible con los pueblos indígenas, con los pueblos raizales. Porque ustedes no son una comunidad, sino somos una común unidad entre todas y todos.